La curiosidad de los hombres de aquella época y los inventos como la brújula permitieron a explorar lugares y regiones que permanecían desconocidos. Cristóbal Colón era un marinero italiano. Estaba seguro de que navegando hacia el oeste de Europa se podía llegar a Asia. Hacía estudios y cálculos pero cuando los contaba nadie le hacía caso. ¡Qué locura pretender cambiar la ruta de las Indias! Le decían y le daban la espalda. Los geógrafos de aquel tiempo no pensaban que la tierra fuese redonda pero Colón sí. Él deseaba poder llegar a confirmar su teoría relativa a la redondez de la tierra. Necesitaba mucho dinero, barcos y marinos para el tal largo viaje. Pidió ayuda a los de Portugal pero se le negaron porque creían que el plan era irrealizable. Colón salió del palacio de Portugal muy desanimado pero pensando que todavía en Europa había muchos reyes a quienes exponerle su proyecto. Aún quedaban por ejemplo Fernando e Isabel reyes de España y a España se dirigió. Colón logró proponer su proyecto a los reyes de España y éstos se interesaron en él. Largos y dilatados fueron los convenios entre los reyes católicos y Colón tuvo que vencer muchas dificultades de carácter material. Se dice que la reina Isabel tuvo que empeñar sus joyas para poder dar dinero a Colón para que realizara el viaje. El 3 de agosto de 1492 en el puerto de Palos, tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María se hicieron a la mar. La principal fue la Santa María que estaba al mando de Cristóbal Colón. De las otras dos, la pinta era gobernada por Martín Alonso Pinzón y la niña a mando de Vicente Yañez Pinzón. La tripulación estaba compuesta por hombres atrevidos, excelentes marinos venidos de distintas regiones de España. Transcurrieron largas semanas de navegación llenos de esperanza y motivación. Las naves se alejaron más y más de tierra firme. El temor se apoderó de ellos al no encontrar la tierra prometida. Las murmuraciones y el descontento hicieron la situación tal alarmante que Colón tuvo que emplear toda su energía para lograr la calma. Pero esta calma fue momentánea, pues el descontento aumentaba en forma peligrosa amenazando en convertirse en verdadera rebelión. Por fin después de dos meses de travesía, el 12 de octubre de 1492, uno de los tripulantes dio el aviso tan deseado de tierra, tierra. El primer lugar donde desembarcó Colón fue la isla de Guanaani. Al pisar tierra firme, Colón hincando una rodilla en tierra dio gracias a Dios y exclamó. En nombre de Fernando e Isabel de Castilla tomó posesión de estos territorios. Colón bautizó estas tierras con el nombre de San Salvador al plantar la cruz ante los ojos temerosos y asombrados del grupo de indígenas. Colón ignoraba haber descubierto un nuevo mundo. Creía firmemente haber llegado a la India y por eso llamó indios a los nativos de esa isla y a los de las otras que descubrió más tarde. Fue hasta el año de 1493 que Colón regresó a España, llevando como prueba de su descubrimiento a nativos, pájaros con hermosos plumajes, plantas extrañas y pieles de animales desconocidos. El júbilo de los gobernantes fue intenso y los honores que le otorgaron a Colón fueron dignos de un príncipe. Se le otorgó el título de almirante. Antes de morir, Colón logró realizar tres viajes más, no tan venturosos como el primero, pero sí lleno de descubrimientos y satisfacciones. Murió en el año de 1506 con la firme certeza de haber encontrado el camino al oriente, ignorando que en realidad su hazaña había sido descubrir un nuevo continente para los europeos. El descubrimiento de América fue un acontecimiento importantísimo para los hombres. Sirvió para unir grandes porciones de la humanidad que antes ni siquiera se conocían.